¡Hola! ¿Por qué te pasa? Aquí estamos con una partida de Pokémon Púrpura y claro, es que estoy viendo... ¿Qué le pasa al de atrás? ¡Ay, Dios mío! ¡Hostia, que el otro es peor! ¿Pero qué te pasa? ¿Bajar las escaleras de forma normal? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasaba? Te leía como un temple de... Es como si bajara las escaleras con el culo, más o menos similar, ¿vale? Entonces, nada, nos vamos a meter en la Academia Uva. Era Uva, ¿no? Sí, Academia Uva, creo que se llamaba. Vamos a terminar lo que ya nos queda de tutorial. Es más, me interesaría que esta parte fuera concretamente lo que viene siendo el último tutorial. Y ya, cuando nos suelten en el mundo abierto, pues ya veremos cómo fijamos en la duración del vídeo, ¿vale? ¡Dure lo que dure esto! Ahora va y dura dos horas el tutorial de... A ver, me han dicho que es una chapa, pero no más de 40-50 minutos, tío. ¡Bienvenido a la Academia Uva! ¡Eh! ¡Caritas! Deja de mover esa mano sexy, por favor. Este es el vestíbulo. Desde aquí puedes ir a distintas instalaciones de la Academia y si quieres preguntar por... El niño también se laguea, tío. ¿Asignatura? ¡Aquí tienes la secretaria! ¿Quién? ¡Ah! La que tiene al lado el Psyduck. La entrada es tan amplia que sería ideal para un combate Pokémon, pero está estrictamente... ¡Pero, tío! ¡Pero qué prohibido! Lo pone hasta en el reglamento. Hombre, y de sentido común también, ¿vale? Yo no sé si... A lo mejor hay que pegarte una... ¿Sabes? Una lista ahí en la frente. ¡Hola, caritas! ¡Hola, Mencia! ¡Hola, profesor Fesor! Nah, este no es el profesor Fesor, pero ojalá salga. ¿Qué tal ha sido tu primera travesía hasta la Academia? ¡Trubulenta! Sí, me ha divertido, la verdad. En parte gracias a Mencia, de eso estoy seguro. Sé que puedo contar con ella para lo que sea. No, la verdad que ha estado muy bien estructurada las primeras zonas, ¿eh? Me ha gustado. Está muy bien. No esperaba menos de la delegada con rango de campeona. Eso aún me sigue flipando, tío. O sea, la tía se está haciendo otro round, ¿sabes? Muchas gracias por acompañarlo hasta aquí. De nada. Si ya nos hemos hecho amigos y todo, ¿a que sí, caritas? ¿Por qué me miras así? ¡Corre, caritas! Ah, antes de que se me olvide, nos hemos cruzado con dos miembros del Team Star. Para nuestra desgracia, claro está. ¿Cómo? ¿Dónde? Hostia, los pájaros del fondo, tú. ¡Hola! Estaba acusando a una chica con una mochila de Ibi infrita en las escaleras de la entrada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los pollos, tío? Gracias por avisarme de algo tan grave. ¿Sabes si siguen ahí? No. Vamos, yo creo que ya está... Pues en su base, supongo. Caritas los ha espantado por las malas. Entiendo. Puntito, puntito, puntito. Está bien que quieras ayudar a los demás, pero no puedes meterte en líos ya en tu... ¡Ah, mira! Esto me gusta. Porque por lo general en otros Pokémon te habrían alabado, ¿sabes? En tu primer día, Caritas. Y tu mencia... Si presencias algo así, lo que debes es llamar de inmediato a un profesor. Puntito. Oye, Clavel me gusta, ¿eh? A menos como desarrollo de profesor. Me gusta, está bien, tío. Sí, tiene usted toda la razón del mundo. Puntito, puntito, puntito. ¿Con qué una mochila de Ibi? ¿Es posible que se tratara de Noa? En ese caso, es un gran alivio. La conoce. Tenerla de vuelta. Tío, llevo pensando desde ayer. Noa va a ser la que va a tener al pollo de agua, ¿verdad? Mencia, ¿te importaría contarle a Cineo lo que ha pasado con el Team Star? ¿Cineo? ¿Quién es Cineo? Hoy sí me lo han dicho, no me acuerdo. Siendo vuestro tutor, estoy seguro de que querrá estar al tanto. ¡Enseguida! No, si es mi tutor, no... Juraría que no ha hablado con nadie con ese nombre. Vaya, mira qué tarde es. Dirigíos a vuestra aula, chicos. Las clases están a punto de comenzar. No, porque lo único que hemos conocido es chavales y no se llamaba Cineo. ¿Sabes dónde está primero A, caritas? No te preocupes, yo te acompaño. Vamos, vamos. Mi primero A... Además, a mí me tocó primero A, ¿eh? Estaba en la tercera planta al final del todo, tío. Nunca entenderé por qué, tío. Los de primero tendrían que estar... Nada más empieza el pasillo, pero nosotros, como estaba distribuido ese colegio, ¿vale? Estamos al fondo. ¡Buenas, Cineo! ¡Uh, qué le pasa a la clase! ¡Oh, la clase! ¿Pero qué le pasa a la clase? ¿Qué cojones? Os traigo un noticiente que seguro que os hace muchísima ilusión. ¿Queréis saber qué es? ¡Mayor subida de frames! Pues claro, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué le pasa a las piernas, tío? Tendría que haberos avisado antes, pero a partir de hoy vamos a ser uno más en la clase. No, esto por lo general nunca avisaban, ¿eh? Era en el momento. Sin vasilina, además. ¡Anda! ¿Quién será? Pues yo, obviamente. ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Qué les pasa, tío? ¡Adelante! Ya puedes entrar. ¿Y si no me da la puta gana? Ahí en plan de, ala, primer día al director. ¡Dios, qué pestañones le puse al personaje! ¿Por qué no le dices... ¿Por qué no dices cómo te llamas? ¡Hola, soy Caritas! ¡Ala, qué energía! Parece muy extrovertido. Por bueno, lo que hay, compañero. ¿Qué quieres que le diga? Seguro que estás deseando saber más acerca de vuestro nuevo compañero. ¿No es así? Me mide 50 centímetros. ¿Quién quiere preguntarle algo? Bueno. ¿Por qué te ves como una chica? ¡Yo, yo! Ah, coño. Creía que decía... Lo decía el más lagueado de todos, ¿sabes? ¿Qué es lo que más te gusta hacer con los Pokémon, Caritas? No está... ¡Uy, mimarlos! ¡Ojo, eh! Combatir, combatir. ¿Ah, sí? ¡Guau! En eso coincidimos. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Claro, es que la Pokéfilia se me ha pasado así por la cabeza, ¿sabes? ¿Venga, ya o puedo? Mencia, en serio. ¿Ahora que eres estudiante de esta academia? Puntito, puntito, puntito. ¿Cuál es tu objetivo? Pues... No lo sé. ¿Completar la Pokédes o convertirme en un entrenador? ¡Fortísimo, eh! ¡Ojo a la palabra! ¡Fortísimo! Vaya, tanto te gusta atrapar Pokémon, hecho bien instalándote la aplicación. Da igual lo que le seleccione, ¿no? No vaya a ser que yo la cague o algo, ¿sabes? Gracias por presentarte, Caritas. Ese plan por haber escogido lo de la Pokédes, ahora se me desbloquea otra cosa. Espero que no, por Dios. Aunque, bueno, habría seleccionado eso. Me llamo Zinio. Ah, además de ser vuestro tuto, también... Ah, importo. La asignatura de Biología. Puedes sentarte allí mismo, en la segunda fila. Donde el huequecito, ¿no? Lleva un gorro en la clase. Eso está prohibidísimo. Espero que os llevéis estupendamente y que estudiéis mucho todos juntos. ¡Bienvenido! No vamos a hacer clases como tal, ¿verdad? Es que me lo huelo, tío. O sea, en plan preguntas, examen y todas esas mierdas, tío. Y ya puedes explorar la academia por tu cuenta. Ah, qué bien, que practico todo, la verdad. Pero literalmente, ya... Ya está. Bienvenido a la academia. ¿Ya está? O sea, ¿no hay clase ni nada? Ahora puedes moverte por la academia. Lo sé. Me lo has dicho tres veces seguidas. Los iconos de personajes señalan los puntos donde es posible que ocurra algo interesante. Elige un lugar que te llame la atención y visítalo. ¿Pero qué lugar? ¿Qué tengo que seleccionar? Ah, coño, vale. Ah, el comedor. Sala de profesores o aula. La aula no hay nada. Es la que estoy ahora mismo. Aula primero A y no hay nada. Así que... Pues comedor. Vamos a reventarnos entre pecho y espalda. Pues un buen cocido. Yo que sé lo que... ¡Uy! Un cocidito ahora mismo me ha entrado. ¿Te ha entrado hambre de tanto estudiar? Dime cielo, ¿qué te pongo? Enfermo. ¡A bocadillos! Vamos a ver para... Sí, para almorzar un bocadillo, sí. Tienes todo el sentido del mundo. Pero no entiendo. ¿Cómo que poder de experiencia? Hada, siniestro. No, no entiendo. Yo cojo... Supongo que el más caro es el mejor, ¿no? Es todo lo contrario. Soy la reina de los bocadillos. Ya verás qué rico. No vas a dejar ni las migas. Puntito. ¡Eh! ¿Va a salir la animación de cómo se come el bocadillo? Venga, 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 venga. ¡Hostia! ¿Qué os habría costado una animación? En plan, ¿cómo desaparece el bocata o algo? Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Cualquier cosa, tío. Ah, bocadillo asado se llama. Ni sé lo que me ha metido entre pecho y espalda. La verdad. Yo he visto una buena salchicha y he metado para adentro. ¿Te ha gustado? Ahora, ahora, lo todo en clase. No sé ni qué me he metido entre pecho y espalda, la verdad. ¿What? ¿Qué quiere...? Ah, que está con un rotón. Quiero meter el rotón en el microondas, tú. ¿Estás loco o qué? A no ser que lo quiera fusionar. En cuyo caso, adelante. Fusiónalo. Haz lo que te dé la gana, tronco. Se podía fusionar, ¿no? Con lavadoras. Yo recuerdo aspiradora y tal. Jodos. Anda que no se nota ni poco que eso va a ser un personaje. No el que tiene... No el que tiene en el pelo las primeras rutas hechas del mapa. No. Ahí está. Muy bien, campeana Mencia. Te dejo que te encargues tú, entonces. No tenía ni que pedírmelo. ¡Qué emocionante! No sé qué le pasa a la cara a esa mujer. Es como si se llevara una máscara, tío. Espero que todo vaya bien. Hasta luego. No sé. Es como que la cara no le casa con... Ah, bueno. Al cerrar los ojos ya... Un poquito sí. Ah, disculpa. Elegante es un rato la tía, ¿eh? ¡Anda, caritas! ¿Por qué te sorprendes de que esté yo aquí? ¡Godolotro también, ¿sabes? Te ha picado la curiosidad, ¿eh? Pues nada más y nada menos que la super. ¿Qué pasa? ¿Esto como en el gran hermano o qué? ¿Cómo que la super? La supervisora, ¿será? Además de una presencia imponente de rocha, fuerza y clase. Ojalá pudiera ser como ella. O, mejor dicho, cualquier entrenador querría ser como ella. Hombre, ese pelo la verdad es que es envidiable, ¿eh? Imagínate lo que se dé enredar, chaval. Por cierto, ¿recuerdas lo que te he preguntado antes en clase? Sobre lo de la Pokédex. Le he dado sin querer, ¿eh? Me cago en la puta de oro, ya verás. Has dicho que tu objetivo consiste en completar la Pokédex, ¿verdad? Se viene. Caras, la cagaste. Me parece estupendo, pero... Pero... ¿Por qué no haces como yo e intentas alcanzar el rango de campeón? Hombre, dentro de las... Ah, bueno, no es necesario. Pues estaría genial. No te lo has pensado dos veces, ¿eh? Déjame al menos que te explique cómo puedes conseguirlo. Para típica, ¿no? Las medallas y desafío final y ya está. Los campeones no solo entrenamos a nuestros Pokémon, también cautivamos al público con los combatazos que nos marcamos. Puntito. Sí, eso... Además, en el espada... Eso sí que decirlo, en el espada lo supieron hacer muy bien. Somos la flor y nata de los combates Pokémon. Así te lo digo. Si logras demostrar tu fuerza en la liga Pokémon, serás un campeón con todas las de la ley. Puntito. Para obtener este rango no basta con asistir a las clases. Puntito, puntito, puntito. Vamos, que tienes que machacar. Tienes que superar los 8 gimnasios Pokémon y hacerte con sus medallas. Así que tengo entendido que no son obligatorios, ¿no? El orden y todo ese rollo. Y por así... Y por si fuera poco, después tienes que presentarte a una prueba aún más ching... ¿Más chinga? Buenísimo, Nelson. El examen de campeonato. ¡Chonga! ¡Por Dios! ¡Chinga! ¡Chinga tu madre! Eso sí, si logras aprobarlo, te sentirás como un auténtico campeón porque es lo que serás. A ver, no se ha jodido. Es una distinción que da muchísimo caché. Te lo aseguro. El sueño de todo entrenador. Vamos, que ser campeón que me va a desbloquear algo en general o qué. Que sé que está mal echarse flores, pero... Puntito, puntito, puntito. Bueno, estaría guay que el título de campeón tuviera algo más, ¿sabes? Yo logré el rango de campeona durante mi anterior búsqueda del tesoro. Ah, es verdad, que aquí es un tesoro. Ah, a lo mejor aún no sabes de qué va esto del tesoro, pero te lo explicarán dentro de poco. ¡Ay, hay un Raylou de estos! ¡Ay, qué mono! Es un proyecto muy, pero muy especial. La anterior se celebró al poco de iniciar el curso. Saldremos de aventuras fuera de la academia y podremos aprender mucho, pero... Ah, mucho por nuestra cuenta, además de pasarlo en grande. O sea, estoy... No lo he dicho... No lo he dicho veces, ¿verdad? Mentira, me gusta muchísimo como personaje, ¿eh? Ahora que caigo, puede que esa experiencia en sí que viví yo fuese el verdadero tesoro. ¿Eh? En plan metáfora y eso. Hombre, yo supongo que no habrá un tesoro, no habrá un One Piece. O sea... Como el propio One Piece. Espérate tú, ¿eh? Espérate tú. Bueno, fijo que guiarte me ayuda a mejorar a mí también, Caritas. Puntita. Vale, me alegro. La del fondo también es un personaje, tío. Es que va como muy arreglado, ¿verdad? Voy a registrarte... A registrar en tu aplicación mapa donde están todos los gimnasios, por si las moscas. Vale, ahora entiendo lo del orden, entonces. Pero claro, los gimnasios se escalan, entonces. Se han marcado las ubicaciones de los gimnasios Pokémon en el mapa. Bueno, los típicos... Los típicos gimnasios, quiere decir... Travesía de la victoria. Vale. O sea, esto es la... La quest, ¿no? La quest principal. Cuesto. Piénsatelo bien. Hombre, por supuestísimo que vamos a ir a lo de los gyms. Joder, faltaría más. Pero claro, es que tengo esa duda, tío. Dios, pero ¿por qué te has hecho eso en el pelo? Tengo esa duda. ¿Los gimnasios se escalan, entonces? Eh... Comedor. ¡Ah, cupón! Que está el pavo este. Yo creía que en el comedor tenía que comer y ya está. Porque además, como salía en amarillo la chavala esta, la cocinera... No es verdad. Claro, misión, Damián. ¡Oh, aquí estás! Ah, este me han dicho, por cierto, que luego más adelante le cojo cariño. Mientras no sea intenso, me da igual, tío. ¿Te acuerdas de mí? Eres el chico del faro. Eso es, veo que tienes buena memoria. Hombre, por favor. Es que te has visto el pedrólogo que tengo encima. Tú no hace falta que me digas quién eres. Lo sé de sobra. Caritas, ¿verdad? Ahora se equivoca de nombre y vamos, para pegarle una patada en los huevos. Has hecho buenas migas con la delegada, ¿no? Eres la comidilla de la academia. Nos ha jodido. Mira, me van a decir favoritismos. Mira, que no suelo pisar la academia, pero con tal de conocer al famoso estudiante nuevo. ¿En serio? Hostia, este pisaba menos que yo la escuela, tío. Hoy he hecho una excepción. ¿En serio? Qué guay. Necesito que me prestes tu fuerza para algo muy importante. Puntita. Claro, ¿por qué no? Pero sí, aún no te he explicado de qué consiste. ¿Es que dices sí a todo o que literalmente sí? Lo digo todo que sí. Sí. Hombre, a ver. También depende de qué cosas me pidas, ¿vale? A lo mejor te sorprende, pero aquí donde me ves soy un cocinillas. Ay. Me encanta ir de... Joder, se me va para el otro lado, tío. De picnic por ahí y llevar mi propia comida. Qué guay. Hombre, es un poquito el rollo, ¿no? Cuando vas de picnic que te lleves tus propias comidas y tus cosas, tío. Ahora mismo estoy investigando recetas sanas para hacer que los Pokémon se sientan mejor. Puntita. Qué guay. O sea, que vamos a tener que enseñar recetas. Y en un libro que descubrí hace no mucho, encontré información, La Mar de Interesante. Leí que hay unos condimentos capaces de curar todos los males. Oh. Las especias ocultas. Ah, o sea, que tengo que encontrar especias o algo así. Existen cinco en total. Si se pulverizan, basta con una pizca para beneficiarse de su alto contenido nutritivo y mejorar el flujo sanguíneo. Qué bien. Cuánto me interesa, Damián. Incluso retrasan el proceso de envejecimiento y reforzan el sistema inmunitario. Exclamación. Damián, me estás perdiendo, ¿eh? También dice que solo se puede encontrar en Paldea y que son una auténtica rareza. Ah, bueno, una justificación, ¿no? En plan de, mira, esto como no está en otros juegos Pokémon, es que solo se puede encontrar en Paldea. Lo malo es que están custodiadas por unos Pokémon llamados Dominantes, por lo que hacerse con ellas será todo un reto. Es verdad que hay Dominantes aquí también. Era una mecánica que me gustaba muchísimo, ¿eh? ¿Esos Dominantes puedes que sean como este? Los monstruos del Área Cero. El Área Cero estaba poblado por criaturas de aspecto muy peculiar. Conforme descendimos, la duda se acrecentaba en nuestro interior de si aquellos violentos y pequeños seres eran o no Pokémon. Una de sus bestias hirió gravemente a un miembro de la brigada, por lo que nos vio obligados a retroceder. Nos vimos obligados a retroceder. Anda, pero si ese es el... Ay, ¿cómo se llamaba, tío? Fa, 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 no sé qué... Don, don, no sé qué era. No me acuerdo, tío. Uno de mis compañeros tuvo la gran suerte de tomar una fotografía furtuita. A pesar de las similitudes con el Pokémon Donphan, ¿ves? La textura de la piel y su manera de rodar no concuerdan, con lo cual me hace pensar que se trata de otra especie distinta. Su aspecto me recuerda al de una rueda de hierro. ¡Ah, Copons! ¡Es verdad! Que hay como una versión rara de... De Donphan. ¡Es verdad, tío! Que es feísimo, es feísimo, tío. Yo lo siento. Si pudiese, iría yo solo, pero los combates Pokémon se me dan fatal. Hostia, esto es nuevo. O sea, que directamente no sea un entrenador Pokémon fatal y directo, ¿sabes? Tampoco tengo amigos con Pokémon fuertes y, sinceramente, preferiría no recurrir a la delegada. Pero bueno, tronco. Yo creo que si se lo pides... Es un poco pesada. Sí. Y lo malo es que, joder, la gente que es pesada no se da cuenta de lo son, tío. Ahí es donde entras tú. Necesito que me eches una mano. O dos, si quieres. ¡Ay, coño! Que tengo que... Espera, espera. No hace falta que me respondas ahora mismo. ¿No ves que yo le doy a todo, sí? Pues ya está. Por ahora te voy a marcar en el mapa los lugares donde parece que se encuentran los dominantes. ¡Ah! Vale, ya veo lo que es esto. Vamos, que me van a poner... Claro, antes de soltarme al mapa, ¿no? Me ponen básicamente los objetivos. Vale. O sea, son como unas zonas especiales. Se han marcado las ubicaciones de los Pokémon dominantes en el mapa. Curioso. Pero claro, ¿puedes acceder directamente ya desde el principio? ¿Necesitas las habilidades esas extra de... De Miraidon? Aún hay más detalles que tengo que contarte, pero eso será la próxima vez que nos veamos. Bueno, claro, supongo que una vez estemos en la... En la suso dicha cueva, nos contará más cosas. Mientras tanto, toma esto como gesto de buena fe. ¿Dinero? ¿Me vas a dar dinero? ¿Qué me vas a dar? ¿Una especie o qué? Saquito de polvo estelar. Ah, coño. Si esto se... Bueno, esto es de toda la vida de Dios. Esto es para vender. En tesoros. Si además está la pestaña de tesoros. Bonita arena roja de tacto sedoso que no alcanza un buen precio en las tiendas. Si me hace gracia, es como... Toma, es que es pura mierda, tío. Pero bueno, lo venderá. Si alguien te lo comprará. ¡Consúltalo con la almohada! Vale, me restregaré bien con ella. Con la almohada, tío. ¿Ya está? Oh, vale. Pues ya no había... Rotón, ton, rotón, ton. ¿Qué coño? Ah, vale. Se ha salido del teléfono. Hola, hola, caritas. ¿Qué cojones? Te he hackeado el móvil para poder hablar contigo. No te importa, ¿no? ¿What? Oh, la verdad es que se me antoja más preguntarle que me has hecho qué. Sí, a ver, ¿cómo te lo explico? Básicamente, he tomado el control de tu móvil. Ah, para que indagaran en detalles, ¿verdad? Me llamo Cassiopea. Oh, bonito nombre. Cassio. Es que cada vez que pienso lo de Cassio, el relojito, ¿sabes? He oído hablar de ti. Todo el mundo dice que eres un entrenador con mucho talento. Solamente me he camilado a la delegada. Si de verdad eres tan fuerte como dicen todos dicen, me gustaría pedirte un favor. Puntito. ¿Conoces al Team Star? ¿Cómo se nota que estos textos me están interesando más que lo anterior, eh? Sí, por desgracia para mí. Mejor, así ya sabes de qué te hablo. De un equipo muy pedante, muy pedante. Por lo de los dominantes, sí que... Esto va a ser otra misión. El Team Star es un grupo de gamberros formado por alumnos de la academia. Lo único que saben hacer es causar problemas y crear malos rollos sobre los estudiantes. Hay un Rodoa de esos. No sé si he dicho bien el nombre. Y yo no pienso quedarme de brazos cruzados mientras sigan haciendo de las suyas. Yo lo siento muchísimo con lo de los nombres. Bueno, yo es que ya en general no son en Pokémon en todo, eh. Soy malísimo con los nombres. He estado hoy en día ideando un plan para hacerlos polvo y conseguir que el grupo se disuelva. Puntito, puntito, puntito. La operación Stardust. Vale. La cosa es que para llevarlo a buen puerto necesito aliados. Alguien capaz, como tú. Vale. Vale, me parece... ¿Te interesa? Por supuestísimo. Yo ya sabes que da todo le digo que sí. No hace falta que te decidas ahora. Ya lo hablaremos con más calma en otro momento. Puntito. Es que me hace gracia. En plan de... No hace falta que lo decidas ahora mismo, ¿sabes? No estás obligado a decir que sí. Venga, pues nada. Chao. Adiós, Casio. Bueno, al menos aquí ahora la gente no se laguea, tío. Es un hecho, la verdad. O sea, es un... Se agradece. Ah, hola, caritas. Te ruego que vigiles el volumen cuando hables por teléfono dentro de la academia. Puntito. Sí, la verdad que nos hemos puesto con el altavoz y todo, ¿o qué? No creas que la gente se vaya enterándose de tus conversaciones privadas por ahí, ¿no? Hombre, no vaya a ser. Joder, como alguien se haya enterado de que me hackea el móvil. Y que son... Y es que son tantas las cosas con las que uno ha de ser prudente hoy en día. Puntito, puntito, puntito. Bueno, jovencito. No te entretengo más. Vale, ha creado los textos, tío. Le das y al rato se quita. A veces, ¿eh? Solo a veces. Así que el Team Star. Aunque no sé, como me hace tantas cosas raras el teléfono, el mando, yo ya... Lo achaco más probablemente al mando. ¿Y ya estaría? Ah, pues... A mí me dijeron que iba a ser mucho más largo esto. ¿Qué cojones? Porque... O ha coincidido, tío. Se ruega el estudiante Caritas que acude de inmediato al despacho del director. ¡Toma! ¡Pero soltarme del brazo, por favor! Repito. Se ruega el estudiante Caritas que acude de inmediato al despacho del director. Auxilio, me desmayo. El viejo lesbiano me quiere meter más chapa. ¿Y para dónde está el texto del director? A ver, ¿dónde está...? Porque, claro, supongo que la sala del director estará en la típica sala como hemos estado haciendo hace un momento con el tema de las... Ha desaparecido un pavo del fondo, tío. Vale, es esto. ¡Joder! Directamente, ¿sabes? No me dejan ni ir ni al aula. Al director hablar. No, esto está bien hecho. Porque, a ver, si cuando te llama el director, pues tienes que acudir lo antes posible. Vamos. Es importante, por lo general. O sea, la propiedad de esto del director, pero... ¿Qué tiene luego? ¿Dos secretarias? Muchas gracias por venir, Caritas. No sé, había dos escritorios ahí. O sea... ¿Qué te parece la Academia UBA? Espero que tu primera impresión haya sido favorable. Lo que me está pareciendo increíble es el lore del mismo juego. ¿No sabes cómo me alegra oír eso? Tío, es que en serio, ¿eh? Que está muy bien llevado esto. O sea, al menos es interesante. Bueno, te estarás preguntando por qué te he llamado por megafonía para que vinieses aquí, en lugar de comentártelo antes en el comedor. Puntito, puntito, puntito. Resuelta que un buen amigo mío tiene que pedirte algo de vital importancia. Puntito. Amigo, o sea, ¿aquí no hay nadie? Literalmente, no hay nadie. En plan, no busques, que no hay nadie. No seas yo, hombre. Oh, me temo que no es una reunión presencial. Ahora mismo lo llamo, descuida. Ah, que es una llamada. Anda, Clavel. ¿Qué te cuesta dar más detalles, hombre? Que luego aquí confundes al personal. Oye, ¿lo del fósil ese del fondo? ¿Qué cojones es este, tío? ¡El Sugar Daddy! ¡Coño, es verdad! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, caritas! Es un placer conocerte. El placer es mío. ¡Megachat! Me llamo Turo. Joder, fue chiste fácil, ¿eh? Y me dedico a estudiar a los Pokémon desde las profundidades del foso de Paldea, o lo que es lo mismo, el Área Cero. ¿Vale? ¡Ah! ¡Hostia, se parece un montón a lo del cráter de Madinavis, tío! ¿Te imaginas que es el mismo rollo? Turo es un profesor Pokémon excelente. De hecho, se graduó en esta mismísima academia. Ah, o sea, este es el... Vale, entonces este es el padre de Damián. Joder, pues se parece lo mismo a un... Voy a serte franco e ir directo al grano. Caritas, número de matrícula 85C393... ¿Qué cojones, tío? ¿Por qué memorizas eso? Te acompaña un extraño Pokémon llamado Miraidon, ¿verdad? Sí. El Miraidon. ¿Agradezco tu sinceridad? Hombre, a ver, no te voy a engañar. Sobre todo porque es que, no sé, me has dicho mi matrícula y todo. O sea, es que me das miedo, tío. No es mi intención acusarte de nada, que conste. Al contrario, necesito tu ayuda. Ah, que te lleve a Miraidon, ¿no? Bueno, es igual que selecciones lo que selecciones. ¿Don? ¿Es lo que cobro? ¿Cuánto tiempo sin vernos, eh? Qué alivio saber que te encuentras bien. El caso es que hacía volando por ahí. Tío, se dio una vuelta y se estrelló, vamos. Es que es más tonto. La verdad es que tiene cara de tonto, eh. Verás, resulta que Miraidon está a mi cargo. Tiene sentido. Sobre todo por lo que decía también Damián y eso. Supongo que un chico llamado Damián te dio una Pokéball para él, ¿verdad? Antes era mía. Es verdad, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué he cogido la Pokéball? ¿Qué tal, tío? Ahora mismo, por desgracia, no estoy en condiciones de cuidarlo como es debido. Ah, vale, por eso. Putito, putito, putito. Por eso me congratula que te hicieras cargo de Miraidon en mi lugar. ¿Me harías ese favor? Me acaba de conocer de nada y me... Vale, ok. No sabes lo mucho que significa para mí oír eso. ¿O me tiene muy investigado? Bueno, que tampoco tendré yo mucho que rebuscar, ¿sabes? El pobre se encuentra demasiado débil para combatir en condiciones. Puntito. Espérate, ¿qué haces combatir a los Pokémon? ¿Ahí en la zona cero o qué? Aunque siga siendo capaz de adoptar la forma montura, esta solo es óptima para desplazarse. Puntito. Así que básicamente es como vamos a utilizar a Miraidon como montura, como moto. Es probable que pase bastante tiempo antes de que logre recuperar toda su fuerza. Tiene pinta, ¿no? Si no te importa, me gustaría registrar mi número de teléfono en tu Smart Rotom. Un segundo. Puntito. Lo va a hacer también a distancia, tío. O sea, en plan como si ningún... ¡Madre de Dios, qué comodidad! Así poder contactar contigo periódicamente para comprobar cómo marchar las cosas. Vale. Supongo que también nos dará información y eso, supongo. Supongo. O si Miraidon hace cosas raras, él nos lo explicará, ¿sabes? Hasta más ver. ¿Cómo? Las despedidas en este juego me están volando un poco la cabeza, ¿eh? ¡Mimi! ¿Es posible que este Pokémon provenga del área cero? Hombre, tiene bastante la pinta, sinceramente. ¡Turo, no me digas qué! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El salseo! ¿Qué estará haciendo, Turo? ¿No están haciendo investigaciones ahí prohibiditas? ¿Me soltáis de la mano, por favor? Por lo visto, el profesor te ha encomendado una tarea harto importante. Puntito. Menos mal que esto ya es tutorial y ya está, tío. Sobra decir que cuentas con todo mi apoyo y el de la academia. Puntito. Gracias, tronco. Espero que disfrutes de tu vida estudiantil junto a Miraidon. Pues ahora está tu cargo. Sí, me lo han encasquetado, tío. Pero bueno, me hacía falta una montura, es lo que hay. Encima de una montura shiny. Sí, porque he visto a Miraidon sin evolucionar, o sea, sin evolucionar como tal. Con permiso. Ah, que espera, que... ¡Ay, no! Ay, caritas, ahí estás. Sí, aquí estoy. Por favor, quítate del medio. ¿Qué gamberrada has hecho para terminar en el despacho del director el primer día de clase? Me he cagado en el pasillo, en todo el medio. ¡Ja, ja, ja! Tranqui, que era broma. Vamos a ver. ¿Tú qué pasa? ¿Lo sabes todo o qué? Te estaba buscando porque Zinio me ha pedido que te acompañe a la residencia de estudiantes. Ah, o sea que... Sí, literalmente, entonces sí que haces vida aquí. Tendrás ganas de ver tu nueva habitación, ¿no? Pues venga, vamos allá. Tu habitación. Tú, ¿puedo ver la tuya mencia? Y vamos a hacer como en el sol y luna, que podías oler las sábanas de la prota. Lo peor es que tenía el diálogo de que huele muy bien. ¡Ta-ta-ta-chan! ¡Qué bien, eh! Uy, pero esta joda está mejor que la mía. Te presento tu nueva habitación. ¡Mola, eh! Que lo digo como si hubiera decorado yo o algo, pero en realidad es la primera vez que la veo igual que tú. Entonces, ¿qué pasa? Que cada una tiene... Siempre a los muebles que nos sobran. Aquí, aquí, aquí y aquí. Por cierto, tienes que estar para el arrastre, ¿no? Con este primer día tan movidito que has tenido. Hostia, pues es verdad que no he dormido desde... Bueno, nunca se duermen estos juegos. Seguro que estás deseando meterte en la cama. ¿No será una segunda...? ¡Uuuh! ¿Mensaje subliminal? Cuando tus Pokémon y tú necesitas descansar y reponer fuerzas, nada como una cabezadita. Pero vamos, el centro Pokémon me hace lo mismo, ¿no? Descansa bien, que mañana te voy a freír a combates. Quiero que no me lo pongas difícil. Por el amor de Dios, chiquilla, de verdad. Ya está, ¿no? Tiene toda la pinta. Pues tampoco nos hemos pegado tanto, ¿eh? Ah, está bien. O sea, a ver, duración justa. De chapa. Tu aventura escolar está a punto de comenzar. ¿Quieres irte a dormir? Yes, por favor, gracias. El problema es cuando esta chapa te la soltaban al principio del juego. Yo te lo juro, uno de los peores tutoriales que he visto con diferencia en la saga de Pokémon, el de Arceus. Con diferencia, tío. ¡Dios! ¡Uf! Cuando quisiste darte cuenta ya llevabas varios días estudiando en la Academia Uba. Hoy comienza una nueva aventura. ¿Habrán subido mis Pokémon o...? No, no eran eso, ¿no? Ahora de repente los tengo a nivel 40 evolucionados. No te imaginas. ¡Din don dan din! Estimados alumnos, es un placer para mí anunciar que hoy da comienzo el proyecto extracurricular. ¿Y es? ¿Otra misión? La explicación tendrá lugar en el área recreativa. El alumnado debe dirigirse allí sin demora. Puntito. Con su calendario de fondo y sus reglas. Hostia, eh. Totalmente una residencia, tío. ¡Tronca! Pero que puede ser que tenga la pilila afuera. ¡Por fin! ¡Qué ganas tenía! ¡Hala! Ya está, ya me va a romper. Combate Pokémon. El proyecto extracurricular es una pasada. ¡Venga! ¡Vamos al área recreativa! ¿Tú lo dices? Pero no, si entra en la habitación de las demás sin avisar. Que luego se ven cosas que no se quieren ver, básicamente. No puedo hacer nada en la habitación, ¿no? Vamos al área recreativa. No quiero perderme ni un detalle del proyecto extracurricular. Yo tampoco, la verdad. Otra misión. ¿Cuál será? ¡Ah, lo del tesoro, coño! Claro. ¡Ah, que tengo que tomar la puerta! Yo es que creía que me iba a mandar directamente, tío. O sea, que me iba, ¿sabes? Directamente sacar fuera. Hola. Ah, creía que se había atascado, tío. No me jodas, ¿eh? Gracias a todos por venir. Aquí faltan cables, tío. Os voy a explicar en qué consiste el proyecto extracurricular que debéis realizar. El tema será la búsqueda del tesoro. ¡Quiero que recordáis la región en busca de vuestro propio tesoro! ¿Por qué me suena...? ¡Ah! Estos son los entrenadores de los gimnasios. Sí, son los entrenadores, tío. Es que me acuerdo de cuando había abierto el mapa. ¿Sabes que se veía un poquito la foto? Naturaleza y cultura. ¡Anda, lo mejor diría es que está ese Pokémon! Oye, pues Slowbro se me ha gustado muchísimo. Y es Psíquico Agua. Parece que podría ser un buen parche. Que podría leerlo, pero paso. A leer vosotros. Putos pringados. Sí, total, lo tengo que leer igual. Qué pestañones, tío. Vale. Pero entonces tesoro es metafórico o no. Hay que joderse, tío. Pues nada, oye. Habrá que buscarlo también. Directamente, como, ¿sabes? One Piece. Esto es One Piece, totalmente. Esa música, de verdad, se me va a taladrar en la cabeza, eh. Es que todo el rato es la misma música, tío. ¡Aleluya! Tiene pinta de que nos sueltan de la manita, chicos. Mira, ahí está. Ahí está, ahí está. Es como la pre-evolución del que tengo yo ahora mismo. A explorar, se ha dicho. Vamos, ciclizar en marcha. Ah, se llama así, ciclizar. ¡Ah! Normal que no me suena, ¿verdad? Pues no, no me suena, claro. Id con cuidado y recordad que el acceso al foso de Paldea está terminantemente prohibido. ¿Que qué? Lo primero que voy a hacer nada más llegar. ¡Bumba! Al foso que te crío. ¡Venga, caritas! ¿El combate ya o qué? Tiene pinta, ¿verdad? Pero, hostia, en todo este tiempo... Ah, bueno, claro, en este tiempo puede haber sacado más Pokémon como tal, eh. Perfectamente. ¡Madre de Dios! Hostia, pues al final sí, eh. Ha sido un buen rato. Con la tontería, chaval. A ver, eh... Ah, ¿tengo al hamburgueso? Pues perfecto. Más que nada porque si nos saca el Pao Pao, nos saca... Bueno, Pao Mai, ¿no? Pao Mai, que se llama. ¡Caritas, caritas! Y al espringatito, pues ya tenemos dos cubiertos. ¿Qué ganas sería de que empezase de una vez la búsqueda del tesoro? One Piece... ¿Qué tesoro hay que buscar? No, la verdad que tengo curiosidad, sinceramente. Buena pregunta. Ven y te cuento más por el camino. ¿Más chapa? ¡Ay, por favor, sueltenme! Ha empezado a llover. ¿Pero ha empezado a llover porque la escena es así o...? Es que no sé, la veo rara. En el evento estrella de la academia, y aunque se llame así, no hay que tomárselo al pie de la letra. Puntito. Vamos, que no es necesariamente... No es que necesariamente exista un tesoro físico. Sí, si me lo habéis dicho antes, que era como metafórico, ¿no? Se trata más bien de recorrer paldea a tu aire y vivir todo tipo de experiencias y aventuras. Vale. Aunque puestos también prefiero un buen dinero, ¿eh? ¡Ay, se moja la ropa! Puedes afrontar el reto de los gimnasios o dedicarte a ayudar a quien lo necesite. Mientras no sean misiones secundarias de mierda, tío. O puede que si encuentras el tesoro real, vete tú a saber. La idea es aprender todo lo que se nos enseña en la academia. Vale. Salir bien creciditos de aquí dentro. Bien mamados de conocimiento. Y encima tendremos mil oportunidades de echar combates contra multitud de gente. ¡Será genial! Puntito. Ah, no, exclamación. Es que es la costumbre. Más te vale combatir contra Missy. Nos vemos por ahí adelante en búsqueda del tesoro, ¿eh? No vas a pelear conmigo ahora, tío. Es que me parece hasta raro, tío. Pero bueno. Bueno, estando todos en la academia, pocas veces puedes salir a capturar y eso. Por cierto, en la aplicación mapa puedes marcar los lugares que quieres ir. Sí. Si además es lo que hice al terminar. La anterior parte, al terminar, me seleccioné la... Un centro Pokémon que había más abajo. ¿Qué tal si marcas como destino las ubicaciones de los gimnasios que te registré la otra vez? Ah, bueno, como misión, ¿no? Que me lo... Vale. Oye, Mencia, nada de trampas, ni favoritismos. Menuda delegada, estás hecha. Ah, el Damián. Te va a decir, ¿qué cojones me habla, tío? Tío, he hecho que se le moja la ropita. Ah, Damián. ¿Cómo que trampas? ¿Qué dices? Hombre, ahora me da que un poco de favoritismos hay aquí, ¿eh? O sea, yo no sé qué rollo hay, pero... Solo... Yo solo le he dado una recomendación que decidirá él mismo qué hacer. Claro que sí, hombre. Pero que sepas que puedes sancionar... Caritas, no tienes tiempo de andarte con esas historias de campeones. ¿Cómo que no? Hay tiempo para todo. Lo que es realmente... Lo que él... Ah, lo que en realidad quiere es venir conmigo en busca de los Pokémon dominantes y hacerse con un montón de especies. ¿A que sí? También, también. Hombre, tenemos tiempo para todo. Tú tranquilo. Venga, acompáñame a indagar en sus moradas para buscar las especias... Especies juntas. Claro, digo, especias ahí no puede ser. Eh, pero... ¿De qué vas? No le metas esas cosas en la cabeza. O sea, especias, especies. Oye, que yo solo le he invitado. Ya decidirá él mismo qué hacer, ¿no? Toma. Te la ha devuelto. Básicamente es lo que ha dicho ella hace dos segundos. No pienso leer eso. Rotom, tom, tom, rotom, tom, tom. Oye, caritas, que te están llamando. Ya, ¿qué tal si me dejas que conteste? Hey, caritas, soy Cassiopeia. Toma. Yo creía que iba a ser mamá. En plan de... Cariño, ven a casa que tengo algo para ti. Es sobre la operación Stardust de que te había hablado. ¿Te acuerdas? Ah, sobre lo de... Los matones estos. El Team Star se compone de cinco escuadrones, cada uno con una base. Hostia, ¿de verdad? Van a meter a cinco equipos de... Me gustaría que fueses a cada una de ellas para derrotar al jefe de cada escuadrón. Hombre, si han hecho cinco escuadrones, eso va a ser una pasada, ¿eh? Que no sea solamente Team Rocket, quiero decir. Seguramente los reclutas irán en masa a intentar pararte los pies, pero yo te estaré apoyándote desde la distancia, ¿vale? Muy reconfortante, la verdad. Aunque sí que es posible que todos sean Team Star, porque tiene sentido, pero con distintas skins. Eso sí. Te aviso que los jefes son todos expertos en el tipo de Pokémon que da nombre a su grupo. ¿En serio? Pero siendo tú, no creo que te suponga ningún problema. Ah, es que será la... ¡Pandillera de fuego! ¡Pandillera de agua! Voy a anotarte en el mapa las ubicaciones de las bases, ¿vale? O sea, Pokédex, gimnasio... Míralo, ahí sí. Tipo hada, tipo siniestro... ¡Hostia! ¡Una de fuego, chaval! Que petó internet cuando salió, es verdad. Que iba encima de un camión y eso. Sí, es verdad, sí, sí, sí. Te daré una buena recompensa por cada jefe que derrotes. ¡Oh! Pero... ¿Qué tipo de recompensa? ¿Y tú quién eres? ¿No sabes que el Team Star es muy peligroso? ¿No metas a Caritas? ¿Por qué no? Si es una actividad, ¿no? Extra y curulal. Extra. ¡En estos líos! Siempre... Bueno, se me pasa porque, claro, no veo el puntito y yo pienso que ahí va a terminar. Y no termina ahí. Eso, eso. Además, lo que le apetece es venir a reunir ingredientes conmigo. ¿A que sí? Ay, qué pesado eres, Damián. Damián, mencia. Digo yo que Caritas tiene la libertad de decidir qué hacer, ¿no? ¡Judir! Aquí los puñales vuelan, tío. De los factores, quiero decir. ¿Cómo sabes nuestros nombres? Vaya, vaya. Eso es raro, ¿eh? Tengo ganas de ver de que eres capaz, Caritas. Ah, ¿te imaginas que Cassiopeia es... ¿Noa se llamaba? Le pegaría, la verdad. ¿Qué acaba de pasar? Oye, Caritas. Hostia, están súper bien hechas las caras, ¿eh? Me gusta mucho, tío. Está bien que hayas hecho muchos amigos, pero no te metas en cosas tuyas, por favor. ¿Amigo? Pues si este directamente simplemente me ha propuesto la idea y yo le he dicho que sí. O sea, es una cosa... En fin, a lo que íbamos. Hora de emprender la aventura. No hay combate. Pienso enfrentarme a todos los entrenadores con los que me tope. Yo también. Es más, probablemente es lo que más haré como tal en vídeo, ¿vale? Si quiero convertirme en lo más fuerte, no habrá mejor tesoro para mí que toda la experiencia que voy ganando. Sí, tiene sentido. Lo primero que haré es ir a los gimnasios y empezar a entrenar a mis nuevos Pokémon. Puntito. Para pegarme en la paliza, ¿no? La paliza gitana. Vale, me parece correcto, compañera. Mira, con esta foto puedes hacerte una idea de cómo son los edificios. Ah, o sea que... Bueno, a ver, pero si los edificios suelen... Bueno, es un poquito distinto, vale. Sí, te lo compro. Bueno, bueno, ya me callo. Que se supone que debes decidir por ti mismo el camino a seguir. Sí, por favor. Suélteme. Solo lo pido, por favor. Es hora de que recorras el mundo a tu aire y hagas lo que te plazca. Sí. Si me dejáis. No es fácil eso de encontrar tu propio tesoro. Puntito. No, pero luego tengo entendido que no te dan tanta chapa, ¿eh? O sea, es como que te la endosan aquí al principio y luego te dejan un poco libre. ¿Y qué tal el mío? Pues claramente map... Digo, las especies ocultas. Faltaría más. ¿Map? ¿Map qué? Mi gran objetivo es conseguir esas especies y hacer unos bocadillos para chuparse los dedos. Ah, o sea que lo de las especies es una excusa. Ah, coño, mira, Idón. Es precioso, tío, no me jodas. Oye, ¿y tú para qué sales? ¿O me hemos hablado de comida? ¿Acaso has oído mencionar los bocadillos? Es lo que te digo. ¿Y no se ha podido resistir? Básicamente, es como yo. Es como si me dices, he traído no sé qué capricho y empiezo a sumarme así por la puerta ahí. Y a ti no te doy ni las migas. A ti no te doy ni las migas. ¿Pero por qué le dices? ¿Pero por qué lo tratas así, tío? Que te reviento. Espera, ¿no será que quiere que te montes en él de una vez para ponernos en marcha? ¡Sí, por favor! ¿Me vais a explicar un mini tutorial de cómo conducir con este? Para montar a Miraidón. Pulsa el botón plus para montar sobre Miraidón y desplazarte más rápido. Vamos, como las monturas en el otro. Pulsa B mientras estás sobre él para saltar por encima de los obstáculos. Pulsa el botón A de nuevo para desmontar a Miraidón. Tengo entendido que cuanto menos salte encima de cosas, mejor. Porque te atascas, literalmente. Es precioso, tío. Anda, míralo. Igualito que un ciclizar. Sí, sí, igualito, igualito. Pasa que este está mamado. Comiraidón, podrás llegar hasta el último rincón de la región. Ya verás. No del todo, porque sé que luego hay más habilidades que no las tiene ahora. Que no sé cómo se irán desbloqueando, pero bueno. No sé yo. Si quieres ir buscando a los Pokémon dominantes que deberías, has de salir por la puerta a este. ¿Y dónde está el este, tío? Yo te recomiendo salir por la puerta a oeste para ir al primer gimnasio. Por el lado... ¡Ay, Dios mío! Por el lado este es muy fácil perderse. Hazme caso. Te hago caso, Mencia. Lo que pasa es que no sé dónde está. No sé dónde está, para dónde me indicas. Pero bueno. Bueno, yo voy yendo ya. Date prisa y no te quedes rezagado. Pues me parece correcto, tronco. Me había parecido ver algo en el fondo, pero... Bueno, aparte de los globos, no se había visto como algo ahí. Yo también me voy a los gimnasios. Los gimnasios me esperan. Nos vemos caritas. Vamos, quiero suponer que el este... Amigos, esto nos lo han dejado fácil, básicamente. El este está a la derecha y el oeste está a la izquierda. O sea, por fin... O sea, como tal, ¿no? O sea, no... Ah, sí, pues estamos justamente bien ubicados. Es que como hemos bajado las escaleras, yo creía que ya estábamos mirando para el sur, ¿vale? Entonces, claro, yo en cierta forma no sabía para dónde estaba el oeste y dónde estaba el este, ¿vale? Pero claro, es verdad. Que luego al terminar la conversación estábamos mirando hacia el norte de nuevo. Pero vamos, no tenía mucho misterio. Al revés y ya está. O sea, ahí me culpé un poco. Como no sé si vas a querer combatir o yo qué sé, tío. Vamos a dejarlo aquí, que llevamos ya un montonato de rato. Me he portado muy bien. He prestado atención. Y ya veis lo que pasa acá. No presto atención, que directamente los diálogos salen muy bien. Madre mía, increíble. No me sorprende, ¿eh? 46 minutos y no me he aburrido, tío. Increíble. Pues nada, nos vemos en el siguiente parte. Chao, chao.